Estamos allá en la parte final Hace muchos días Robert Sánchez Bernie, Bernie, Bernie Tommy, Tommy, Bernie Que nos hacemos este segmento que a mi me encanta A ver, ¿cuál es? Antes yo me lo tomaba chelcha, pero ya después yo me lo tomaba Porque ya veo muchas personas mandándome cosas serias Y cada vez que lo hacemos Yo le hago una pregunta contundente Y que vale la pena Este segmento se llama Pregunta de Amelia Preferido por mí Y por ella también Y por el país dominicano Es más, a Amelia le encanta tanto el segmento Que cuando yo estoy en la consola decido no hacerlo Porque si por ella es, se hace tanto Que no hacemos más contenido Esa sonrisa Ella me dijo a mí el viernes ¿Qué dijo? Ahora como tú llegaste nada más en tu segmento El mío lo está ignorando Oye celosa Ahí está tu segmento Ahora aquí quienes no tenemos segmento somos Ni Melvin Ni Edward Ni yo ¿Qué segmento? Ni quiero Ni quiero Viene uno de Edward Llamado los códigos de Edward Edward vamos a hacer Los códigos Una vez a la semana Los códigos Porque existen Yo tipo que son muy palomos La calle Le puedo dar los códigos Yo hasta por ahí me tiro por ustedes Los códigos de Edward A través del 809-472-4494 809-566-1117 Este jueves te hará banda real Robert se pone Muévelo ahí Bernie A banda real el jueves Junior Sálvanos Es pregúntale a Amelia No tiene que ver con su vida personal ¿Ok? ¿Qué saben? Tips Por ejemplo Cosas que te están sucediendo Y que tú entiendes que Amelia Por todas Tengo tres preguntas aquí Las lecturas que tiene Porque no es que ella tiene vivencia Es que tiene lecturas Claro Tengo una pregunta aquí Amelia Preguntan aquí Luis Rosario Si de ser la modelo De un artista urbano Internacional ¿De qué artista te gustaría ser modelo Para un video? Una pregunta personal Una persona personal Ahí está Perfecto Mira Pusiste el mal ejemplo Aquí Yo tengo Tenemos varias preguntas Aquí está la beba Luis no te la van a responder La beba preguntó Amelia Me operé recientemente Ah esa sí Hice una inversión Ajá Cogí este dinero prestado Ajá Y quiero este diciembre Comenzar a sacarle provecho A dicha operación Hay mucho pelotero ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué puedo hacer? Y mira Yo la contesto Yo Ve al play Eso es lo que ella quiere Que le ayude Ve al play Están todos los peloteros Ya van a comenzar a entrar Los peloteros firmados Ahora ¿Y los peloteros se fijan en eso? Claro Los peloteros se fijan Más que un mal estudiante ¿Pero en qué tiempo Un pelotero se fijan? Dale Dale Es un pelotero No porque por lo primero Es que ya cuando el pelotero llega Nunca llega en el primer inning Para arrancar por ahí Son los códigos Un pelotero llega en el cuarto inning Es mejor el código Cuando él Cuando el pelotero llega Ya él sabe Quién está o quién no está Por ejemplo Ahí está Meli en palco A Por encima Meli es la mujer del momento Ya él se lo dijeron por el whatsapp Perdón Porque el caso de Meli es una figura conocida Esta muchacha no la conoce nadie Ok Que se ponga donde la vea Pues entonces ¿Cuánto cuesta esa boleta ahí? 1200 pesos Ella no lo tiene No pero que la consiga apretar Los roban 1500 pesos Se tiene del puente La cara que le vi Ella no maneja 1200 Antes que el público empiece a llamar Otra pregunta para Amelia Amelia Mira ahí Díjense Mira ahí Amelia ¿Qué opinión tú tienes De Caroline Cuando ella dice Que no sabe lo que es una paca De ropa Que ella no conocía eso? Ah si yo lo vi Eso en una entrevista Que le está haciendo Yuvelkis Digo ¿Qué es paca? Ah porque la ropa es usada Ella no sabía Oye Entonces ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo ni en agua de ese No sabía ella Que lo que era paca Pero de por Dios Claro que ella ha sabido Por Carlos Martínez De ahí Que la vetía a ella Al principio Y se la hace ella Que ahí son los truquitos Que él le buscaba a ella Caroline vestía de paca No me busquen la lengua Que estoy muy tranquila Hasta el pobre Carlos llevó No porque es verdad Vamos a manejarnos un poquito Mi amor Conchale Hasta Carlos llevó al pobre Carlos te quiero muchísimo Tú lo sabes Si claro Claro Ahora si Si el tal Carlos Viste a la mujer de la televisión De paca Y de la pulga Ahora sale barato ¿Qué cuesta un vestido en la pulga? No pero perdón 600 pesos ¿Cómo así? En la pulga En la pulga Pero un vestido bien Un vestido bien 600 pesos Pero no solamente Carlos También yo vi a Radame Espíritu En la Duarte Comprando Cuidado Cuidado con Radame Cuidado Se ve mi coro Aló Esto es posada He dormido con él Saludos Pregúntale a Amelia Amelia prostituta 47244 Aquí está el segmento Pregúntale a Amelia Salud a todas ¿Tienen alguna pregunta para Amelia? Amelia Dime more ¿Y dónde está metido? ¿Y dónde está ese muchacho? De vallagú Va camino a vallaguana ¿Tú lo viste? A 80 pesos el pasaje para allá Bien, bien Pregúntale a Amelia Pregúntale a Amelia Amelia oye Que me fijé en un video Que se está haciendo viral ahora mismo ¿Qué fue? Que un cable Se pegó ahí en la cabina Ese es personal Ay, señores Ese video yo lo hice Fue para curarme Pero como yo me he reído Con los comentarios ¡A la buena! ¿Cuánto jode la gente? Si la gente supiera que se lo goza Dale, pregúntale a Amelia Amelia ¿Por qué eres una profesora? 5, 6, 6 Pero mi amor Espérate que es la misma La misma dos veces Respóndele Mi amor Debes tener a la farmacia más cercana Y comprarte un par de ponza Para el dolor Te noto tensa Te noto estresada Y dolida Es la misma Llamo dos veces Claro Y alumbre Tiene el número privado Pero no te preocupes No cojo más número privado Dale Pregúntale a Amelia Amelia Anota mi Instagram Que me quiero casar contigo Ay Ay A lo buenas Saludos Dale Pregúntale a Amelia Amelia ¿Qué tú piensas De esta gente Que se mete Uno bofe Oye ni queque A esta hora ¿Qué es lo que? Oye Amelia ¿Qué tú piensas De la gente que come bofe A esta hora Que son felices Claro Son felices A lo buenas ¿Qué tú le puedes hacer? Dale Dale Pregúntale a Amelia Pregúntale a Amelia Una preguntita Para mi amiga Amelia Dale El candidato A presidente Del partido De la liberación Dominicana Hizo Hizo esta referencia Entonces yo quiero saber Porque todavía Estoy buscándola Y no de poder Aló Si los hombres le permitieran Que a las mujeres Llamen Digo Que haya llamado Una o dos veces Con el mismo tema Porque Porque la idea Es sacarle provecho Al segmento Y sacarle provecho A las vivencias De Amelia Que le va a hablar Claro Sin marear Claro Amelia Dice aquí Giovanni 15 Amelia Mi marido Tiene Más de tres meses Que no me pone Un dedo Insisto En tratar De convencerlo Pero él dice Que no Que está cansado Y que quiere dormir ¿Qué hago? Llega cansado De estar con la otra Duele No Duele Pero es la realidad O sea Hay que abrir Los ojos A esa muchacha Él llega cansado Porque ya está Majado Por fuera de la casa Pero quizás Tiene un trabajo Muy agotador O Eñoco Trabajo agotador O puede ser Eñoco Aló Buenas Palabras feas Eñoco Pregunta seria Para Amelia Si no te va Dale Antes de Amelia Te quiero mucho Gracias Gracias Mira Yo tengo un amigo En común Que ella la sigue Por las redes A ustedes Y ella me llama Y me dice A mí Me amenaza Y me dice Sigue diciendo Que tú amas Amelia Y vamos a tener problemas Yo quiero que tú Le expliques a ella Que eso es Un amor De un solo lado Un amor De admiración Para que ella entienda Que ella dice Que no Que yo estoy enamorado De ti Que no Oye En celo Amelia Eso pasa En serio Sí Por favor Muchísimas mujeres Antes de que tú respondas Se convierten en haters De Amelia Porque el tipo dice Esa es la mujer mía Amelia Oye Y no la han visto nunca Amelia es la pesadilla De muchas mujeres Responde Y que sea genérico Que le sirve el sombrero A muchas mujeres Inseguras No señor Tienen que entender Que son personas Que digamos Que son fans ¿Verdad? Que le gusta De alguna manera El contenido Que yo hago La forma mía No es lo buena Que tú estás Y realmente Pero déjame Ayúdanos Robert Entonces Cuando él dice Amelia te quiero mucho Son sentimientos Simple De admiración O sea No son cosas Personales Reales Pero Amelia Dice Victoria Punto A Aquí Muéstralo Victoria Mira está largo Sí Está largo Búscalo El de ella ¿Cómo es? Amelia Tengo deseos De activar Sexualmente a mi esposo ¿Qué tipo de lencería Tú me recomiendas? A nivel de ropa interior Sí 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 Lencería Ella puso aquí Bueno Mira A mí Ah mira Espérate Está escribiendo más Perdón que te interrumpa Que si utiliza Ropa de conejita O otro tipo Que tú le recomiendes No de conejita Nunca Nunca de conejita No que se vista De una policía Ajá Sexy Con una Puede ser con unas botas Pizza Eh Puede ser Una falita bien cortica De esa de policía Su sombrerito Tú la has hecho Su sombrerito Espérate Y se busca una esposa Ajá Exacto Y lo amarren Ajá Porque tiene que amarrarlo Porque ella la policía Eso se va a funcionar A ella Y mucho Exactamente A las seis y cuarenta y tres Llegó este mensaje Dice por aquí Pregúntale a Amelia Tengo un enamorado De cuarenta años Yo tengo veinticinco Él me da Hasta mil euros Eh Mensual Sin que yo se lo pida Pero me da apuro Pedirle un poco más De dinero Porque este mes Eh Él está solucionando Algunos problemas Que tiene Quiero chapearlo Me da apuro Quiero más dinero Mil euros Siento que es poco Es que no es familia tuya Voy a tenerle pena ¿Qué? No ¿Mil euros? ¿Cuánto? ¿Cómo te le doy? Al cincuenta y seis por uno Cincuenta y seis mil pesos Muchos dólares Sí Pero que ella dice Que quiere pedirle más Pero que le da apuro ¿Qué apuro de qué? Me dice Sombre familia tuya Pídele por esa boca Oye Es que no es familia tuya ¿Pero bajo qué argumentos? Que ella lo necesita Ella está diciendo Ay que ella lo necesita Y si yo te digo Y soy el tipo Y te digo Pero yo te doy mil euros No te dan los mil euros ¿Y si tengo problemas Y eso no me alcanza? Le digo Pues tú no puedes trabajar Ah bueno Ah pero tiene más problemas Que Haití Muy negativo Pero ven acá No le digo Pero ven acá No ¿Tú no puedes trabajar también? No Mil euros Edwin ¿A quién tú le darías mil euros? A nadie Permiso Permiso Quien te habla Tan espléndido que tú eres Ay 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 si hablara Déjame decirte algo Si yo Si yo soy tu pareja Robert Y yo tengo una situación Tengo un problema Tú estás para resolvérmelo a mí Entonces ¿Para qué estoy contigo? Para que tú trabajes ¿No verdad Edward? Y vaya más suave Es que no estoy diciendo Que ella no trabaje Robert Tú no sabes si ella trabaja Y no le alcanza Para el problema que ella tiene Porque ella no dice Ay cuál es el problema Que ella tiene Esa va a subir los senos A lo mejor será Oye Oye esta Oye esta pregunta Oye esta Amelia Tengo 26 años Soy lesbiana Ay Tengo mi novia Pero Ella También tiene su novio Ay O sea la muchacha es bisexual La novia bisexual La novia bisexual Sí Qué lío Qué hago Qué lindo Qué puedo yo hacer Qué hago Para quedarme Con ella Y que ella se olvide Del novio Bueno Es que tú llegaste A esa relación Ya cuando ella Estaba con su novio ¿Verdad? No, no Eso no lo sabemos No lo especifica No, no lo dice Pero me imagino Porque si no dijera ella Después de mí Está con otro Si no lo dijo Exacto Qué es lo que ella quiere Quédase sola No, que quédase sola Con ella Con la tipa Pero te voy a decir una cosa Robert Esas son ya decisiones De la otra persona Ella no puede hacer nada ahí Ella puede poner de su parte En conquistarla Enamorarla Y todo lo demás Pero al final La última respuesta La tiene la otra persona Que es que va a decir Con quién se va a quedar De los dos Que en este caso Sería con ella O su pareja Ella lo más que puede hacer Ser un poco más cariñosa Más espléndida Pero hasta ahí Exacto Hasta ahí Porque ella De todo lo demás Le toca a la otra persona Ella es muy diversa Tiene un novio Y una novia Aquí hay otra pregunta Rinde más Que haga yo Otra pregunta Amelia Te pregunta Jairo Dice Jairo Que tiene su mujer A su mujer le gusta mucho El sexo oral Pero él suele vomitar Cuando se lo hace Él Él al hombre Él Él Entonces ¿Qué hace él Para complacerla Sin vomitar? No habla de mal olor Ni nada Cuando él le practica El sexo oral A ella Él vomita Él suele vomitar Porque a él Le da asco Le da náusia Pero a ella le gusta Bueno mi amor Espérate mi amor Tú puedes amar a tu pareja Pero si tú no te sientes bien Haciéndole algo Tú no tienes por qué hacérselo Déjame hablar A ella que se dé por el pecho Que él hace ese sacrificio Claro Porque su sacrificio No Es que él O que vomite alante Es que él no está obligado A hacer el sexo oral A ella Porque a ella le guste No señores Es que no es así En una relación Ninguno de los dos Está obligado a hacer nada Que no quieran Él explica ahí Que no hay ningún problema De higiene De nada Que todo está bien Esa cosecha ¿Cómo estará Eduard? No porque si Si Cuidado si ella moja mucho Le da Vamos a ver si conversamos Ahora con las mujeres Del programa El 4724494 Las últimas llamadas Sean de mujeres Melvin Mujeres Pero para que me lleve el brazo No pero Morí Dios mío Cuidado que tengo un trozo de pregunta aquí Dale Acabamos contigo chamaquito Tú sabes que yo no llamo mucho Pero cuando Amelia está enfocada A mí me gusta llamar Llama chamaquito Dale chamaquito Bótate chamaquito Óyeme bien Entre nosotros Hay una dueñita de 48 años Unos 48 Va para 49 Pero hay un problema Muy bien todo Me trata bien Pago el gimnasio Ya se acabó de pagar el vehículo Pero ella le da vergüenza Porque ella tiene un hijo de mi edad Entonces ella no quiere Que sus amigas me vean ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues los tigueres me están juzgando Dile que te publique Dile que te muro Dile que te peta Entonces yo no quiero portar la jugada No vaya a hacer cosas que se me bañe el mingo Tú lo acabas de decir Mi amor No te pongas Insistiendo Insistiendo A que no le empante Si te pago el carro Te paga el gimnasio Te ayuda ¿Qué es lo que tanto jode? ¿Para qué exhibirte? ¿Y por qué que a la gente le encanta Que lo exhiban? Y más chamaquito Que tiene la venta pesada Yo lo entiendo Que lo exhiban Que lo exhiban Que lo voten como un perro Señora No vamos a pagar Adiós Adiós